hola hola hoy les traigo un blog especial pues voy a ir un lugar que hacía bastante tiempo que no iba y pues ya más adelante sabrán a qué lugar me estoy refiriendo es uno de mis lugares favoritos de siempre de la vida pero vamos ahora a la parada para coger el autobús y ya les enseñaré a qué lugar vamos a ir y aunque sé que hay bastante sol les quería mostrar que la parada de mi autobús queda justo cerca de también por aquí les voy a abrir a la cámara para que vean bien en donde estoy esta es la bueno como pueden ver la universidad de ciencias médicas de la habana la facultad victoria de giron pues yo vivo bien cerquita de por aquí y aquí es donde yo espero mi autobús pueden ver la escuela aquí estudian muchos estudiantes latinoamericanos estudiantes de otros países como angola namibia y esos lugares así y aquí es donde yo espero el autobús para irme al lugar especial a donde les dije que voy a ir hoy y si ya sé que por el tanto sol que ven en mi cara ya se pueden imaginar en donde estoy pues ya hace poquito abrieron las playas de cuba y decidí darme una vueltecita por aquí porque el cuerpo lo pedía miren qué lindo está todo el día está muy lindo el mar igual y tenía muchas ganas de venir a darme como que un chapuzón porque de veras el cuerpo lo necesitaba el cuerpo ya me pedía esto venir al mar venir a la playa y esta parte en la que estoy ahora es como decir la parte de atrás de la casa central de la far el problema es que las playas aquí en cuba cierran a las 5 de la tarde y a mí me cogió bastante tarde para venir ya son más o menos las cinco y media y ya la playa cerró si se pueden dar cuenta hay un muro se pueden dar cuenta hay un muro que divide este lado de la playa junto con este otro y pues de este lado no me voy a poder bañar pero pues de este lado y nada ese era el lugar especial al que les dije que quería venir hoy para mí es muy especial porque hace bastante tiempo que no venía a la playa con esto del encierro y esas cosas todas estas cosas cerraron pero bueno ya estamos aquí vine con mi hija vamos a darnos un bañito y vamos a estar solo un ratito y dentro de una hora y media dos horas nos vamos ya me apliqué mi protector solar muy importante porque el sol está bastante fuerte y les voy a mostrar en sí cómo se ve la playa esta y ahora lo que toca es pues bañarnos y nada este fue el outfit que cogí para venir a la playa este bikini justo así como playeritas para no para que no me queme tanto el sol y ahora sí vamos a bañarnos a la playa este y compre un agüita de coco que esta bien rica y por cierto bien carita que me costo pero valio la pena porque esta super super rico y pues no se lo van a creer pero aqui en este pedacito que estoy aqui me encontre a Marlon el guapo natural quien tu eres? Marlon, vamonos bueno nada mi gente por aqui se presenta el robo de los tres ratos tu sabes ando aqui con la marina ahi a poner su canal de youtube que esta super duro y nada los quiero mucho un beso y pues nada ya nos vamos despidiendo de este domingo conmigo ya esta atardeciendo voy agarrar el transporte para irme para la casa fue una tarde bastante buena lo necesitaba como ya lo repito y si se preguntan que lugar era este en el que estaba esto es la costa del comodoro del hotel comodoro y ha sido un dia super emocionante conocí a muchas personas y pues nada ya nos vamos despidiendo nos vemos en otro videito bye y como pueden apreciar miren como esta la calle el cubano super contento de que hayan abierto las playas por fin y si Gracias por ver el video.